¡Qué maravilla que nos acompañe! Mírenlo, ahí lo tienen. De niño, sabía que quería ser cineasta. Es un hombre alegre, solitario y a veces de pocos amigos. Muy apegado a su esposa, con la que disfruta salir a caminar. Es apasionado por la vida. El choripán charrúa es su debilidad. Le gusta leer y escuchar rock. Está a punto de estrenarse como papá a propósito de su más reciente película, Pa, que se estrenó la semana pasada. Bravísimo para Jaro, el trompetero, y para su más reciente producción cinematográfica, Pa. Su papá está desempleado. Hable con Pacho. Puedes cederte un taxi para que tú lo manejes. ¡No! ¡No hay el más mínimo riesgo! ¿Cómo le van el negocio? Mal, mal, re mal. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la idea loca y demente de vender monedas se te haya metido en la cabeza y creas que va a funcionar? ¡Por Dios! Tú ya no crees en mí. Idéntico le pasó a Steve Jobs. ¿Y al de Facebook qué? ¡Te tocó en la nave y tú! ¡Bravísimo! ¡Llegó el maestro! Ahí está. Pa. Director de directores, bienvenido. ¿Cómo está? No, muy feliz, contento con Pa. Muy, muy, muy contento con esta película. 110 salas se ha estrenado el martes pasado. Queríamos decirte felicitaciones, qué buena película, qué bonita, qué sentimientos que se mueven y lo has podido comprobar en estos días. E incluso cuando estaban rodando la película hubo muchos, se movieron muchos sentimientos con la gente. Sí, fue una cosa bien particular porque pues es común que cuando yo estoy en un rodaje de una película la gente pues nos riamos mucho durante el rodaje, pero en esta película pasó más de una vez que todo el set terminó llorando, todo el set, estábamos en escenas ahí con Julio César y eran escenas tan emotivas como tan sentimentales, como que nos relacionaban tanto con cada uno de estos que el camarógrafo terminaba con el ojo aguado, hecho mismo decía corte, 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 todo el equipo llorando y eso fue una cosa muy bonita y pues la reacción se ha visto también en las salas, la gente sale, pues se ríe mucho y sale como con lágrimas en los ojos de decir quiero salir corriendo a abrazar a mi papá y eso ha sido muy, muy bonito. Jaro, la cinta reivindica a la figura paterna, pero cuéntanos un poco el principio de la historia, estabas en San Andrés cuando creas la historia, es un homenaje también a tu padre. Sí, 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 yo me encontraba en San Andrés y estaba en la playa y empecé a ver una familia y había un papá que empezaba a correr detrás de los hijos y iba y venía, les traía el sánduche y los metía al agua y les hacía el castillo y decía, ese tipo no está descansando, ese tipo ni en vacaciones descansa. Entonces dije, me empecé a acordar de las cosas que mi papá hacía por mí cuando yo era pelado y hubo un momento de crisis en mi familia, crisis económica donde a mi papá le tocó ponerse a hacer locuras para buscar dinero. Dije, oye, ¿por qué no cuento todas esas locuras que hizo mi papá para buscar dinero? Y empecé a investigar hablando con mi mamá, con mis hermanas, a sacar información, hablando con otra gente. También encontré que había muchas mamás en el país que hacen la función de papá. Entonces empecé a armar una historia en donde se cuenta todas esas cosas o ese sentimiento de las locuras que un papá es ese superhéroe que todos los días se levanta a buscarle el pan a sus hijos. Que es muy chistoso, pero que es muy nostálgico a la vez. Claro, claro. Y ahí creo que es el punto también donde nos identificamos todos los colombianos. Todos hemos tenido esos momentos de crisis donde nuestro superhéroe tiene que hacer, como tú dices, tantas cosas. ¿Cómo se llamaba tu papá, Jarno? Hernando Trompetero. Mi papá se llamaba Hernando Trompetero. Y el tipo era un demente. Sí, era un demente. Él fue carpintero durante mucho tiempo, pues casi toda su vida. Y hubo un momento en su vida cuando se conoció con mi mamá que empezó a hacer producción de películas. Él hacía las películas que venían a hacer acá en Colombia de Tarzán. Se iban a la selva, se iban al Chocó, eso. Y cuando mi mamá me estaba gestando, pues ellos estaban en todo este manejo de hacer películas por todo Colombia. Y cuando yo era pequeño me acuerdo estar andando con las flechas, con las piedras de Tarzán. O sea, tú sí o sí ibas a ser cineasta también. Yo después me di cuenta que me tocó. Lo tenías clarísimo. Oye, cuéntanos la anécdota cuando tu padre te dio plata para ir a San Andrés para que compraras una cámara y te la robaron. ¿Cómo le haces eso a tu padre? Bueno, mi papá era una persona muy, muy, pues, como muy dadivosa. Y él siempre decía que uno debía hacer lo que quería hacer. Ya me llamó y me dijo, ¿usted qué quiere hacer? Y tiempo atrás yo me había puesto a hacerle videos a la familia y a las novias para el día del padre, para esto. En vez de hacerle cartas y eso yo me había puesto a hacer videos. Yo le dije, pues, papá, yo creo que a mí me gusta eso de como de edición, del cine. ¿Y qué necesita para eso? Le dije, pues, una cámara. En ese entonces no había la facilidad de hoy del celular y estas cosas. Entonces me dijo, ¿y a dónde está esa cámara? Le dije, no, pues, yo creo que en San Andrés Isla se puede conseguir una buena cámara. Yo me averigüé, sacó la plata y me fui yo a San Andrés a buscar la cámara y traje la mejor cámara. Y me la traje y empecé a filmar de primeras comuniones y fiestas y hacía mis videos para la universidad y todo. Y me robaron la cámara. ¿Dónde? ¿Cómo fue eso? Se metieron los ladrones a la casa y un día llegué y la cámara no estaba. Eso fue un mar de lágrimas total. O sea, yo no sabía qué hacer. Y era una cámara, una Super 8 Pro, me acuerdo muy bien. Y era, pues, esto, mi papá, pues, claro, llegó y dijo... ¿Cómo lo explicas a tu padre? Sí, fue una cosa... No, ya me acuerdo que el día que me la robaron, al día siguiente era el estreno de Rodrigo de No Futuro y yo decía, uy, algún día yo pudiera hacer una película de ese día, me acaban de robar la cámara. Y como a los tres días era el estreno de una película que se llamaba, o se llama Cinema en Paradiso, donde es un cineasta, la historia de un cineasta que con toda la lágrima y yo no, estaba con el corazón roto. Y mi papá me dijo, no, fresco, pues, vamos a buscar otra cámara, pero pues ya no tenemos dinero para eso, entonces empezamos a buscar en el periódico. ¿Un segundazo? Un segundazo. Claro. Un segundazo y no, pues, me compré una cámara más pequeña y yo seguí haciendo fiestas y eso y pues le conseguí el dinero después para devolvérselo. Sigamos hablando de momentos importantes de la película, pero pongámosle a esto como comidita, ¿cierto? Que tenemos algo en común, nos encanta el choripán. Ah, sí, les dice el choripán. Nos encanta a los tres el choripán. Ah, choripán, choripán, choripán. No, no, no. Comida lenta y verdadera. Comida lenta y verdadera. Se lo recomiendo, ustedes no se imaginan. Pruébenlo. No, 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 dame la choripán. Yo no lo voy a comer ahorita. Te lo vas a llevar para casa. Yo me lo llevo ahorita para casa. La presentación, me parece súper. Pero bueno, es una sin sacita y todo. No se imaginan, es un lugar maravilloso, venden los choripanes que son exquisitos. Empezaron en una esquinita, en un chiringuito, subiendo a la calera y ya tienen un lugar muy grande. Son unos, unos, unos pelados. Qué rico. Y con mi señora vamos muchísimo. Comerte, ¿qué? ¿Unos dos seguidos o...? Hacen unas hamburguesas que las preparan. Le están dando hambre ya, con entrevistas de entrevista. ¿Sentiste a tu papá presente cuando estabas en el rodaje? ¿El rodaje fue donde dejaron? Lo rodamos acá en Bogotá. Ha sido una cosa muy particular. Sí, ha sido como una presencia constante. Constante de él. En un momento dado, yo tengo unos inversionistas que me ayudan ya con mis películas, con todo este proceso y ya teníamos todo armado, todo el proyecto de la película y se cayeron los inversionistas. Ah, y la plata se fue. La plata se fue de la noche a la mañana y yo salí de esa reunión llorando y llore, y llore, y llore, caminando por toda la calle, llorando, llorando. Llegué a la casa, mi esposa me dijo, ¿qué le pasa? Ella no entendía qué le pasa. Me dijo, es que no voy a poder hacer la película. Y me dijo, no, el problema no es ese, no es que no voy a poder hacer la película, es que es la película de su papá. Usted tiene que hacer esa película como sea. Y entonces ahí nos reunimos y dijimos, bueno, la vamos a sacar adelante, sea como sea, sacamos los ahorros, buscamos la plata bajo el colchón y la hicimos. La familia, los hermanos, todo el mundo colaborando. Hablamos de familia. La familia también está aquí. Así es. Tenemos sorpresa, aparte del choripano. El choripano y el choripano. A ver, ¿qué dice la familia? La familia. La familia. La familia está aquí. La familia está aquí. Gracias.